¿Todavía no tienes Prodigy con computadora? Ven a la superventa olímpica y llévate 30% de descuento en el pago inicial de computadoras Dell y Gateway. Aprovecha los últimos días. Además, la computadora que tú quieres con mensualidades fijas es de 279 pesos. Que incluyen Prodigy, la mejor conexión. No esperes más. Ven a tu tienda Telmex y llévate la tuya. Prodigy, Internet para ti. Prodigy.